El video que está corriendo como polvor en las redes sociales es una llamada que le hace Gerardo Rubio, secretario del Ayuntamiento de Nogales, al delegado del Instituto Nacional de Migración en Sonora, Alán Echeverría-Tobié, llamada que fue dada a conocer a través de Facebook y Twitter por el portal La Entrevista, sitio web de noticias y prensa. Esta es parte de la llamada que publicó el periódico digital. ¡Córrela! Dile que mi presidente municipal de Nogales, Ramón Guzmán, habló con la candidata. Ok. Todo el apoyo para la candidata, infraestructura, apoyos, logística, dinero, gobierno, todo, todo, todo. Y nomás le hablo a mi hermanito para ponerme a su disposición desde este momento y que me empiece a dar instrucciones, pero todo, campaña con y sin candidato, pero todo para adelante ya. Perfecto, perfecto. Yo le paso tu recado, ahorita lo voy a ver de hecho. Sí, y ahí estamos a la orden, ¿eh? Por favor, dile que traigo dos maletas, una en cada mano y si no hay yo qué hacer con ellas. Perfecto. Aunque creo que sí, yo le doy tu recado, me gusta saludarte. Órale, pues, va. Un abrazo y a la orden. Qué fuerte está todo esto, ¿eh? A ver, ¿cómo fue? Sí, por supuesto que sí. Te hablo de parte del presidente de Nogales, Ramón Guzmán, con los impuestos que paga la gente, con eso vamos a apoyar a la candidata en lo que necesite, logística, dinero, chicle, chocolates, muéganos, la gente de Nogales paga la campaña de la candidata. Ah, perfecto, perfecto. Dile que traigo dos maletas llenas de dinero, están muy pesadas, no sé qué hacer con ellas, se me entume el brazo. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Dale, pues, nos vemos. Dale, yo le digo ahorita que lo vea. ¿A quién? Al presidente. Dale. Ahorita lo voy a ver. Vamos a ir por unas chimichangas. Sí, dale. Ahora vamos a la segunda parte de este video que publicó a través de las redes sociales el portal La Entrevista, sitio web de noticias y prensa. En este segmento del video se escucha cómo Enrique Clausen ordena hacer transacciones de dinero ilícito en el extranjero para favorecer a la candidata del PRI. Puse yo la explicación ahí, igual como le puse en el correo de a usted, nada más la plataforma está cambiando, en lugar de ser Londres, ahora va a ser Caimán. Oye, Paule. Mándame. En fin, no les explique mucho de qué se trata. Se te puso a preguntarte por correo de qué se trataba. No les digas a ellos, ellos nomás trabajan conmigo, ¿ok? Bueno, muy bien. Órale, pues, te encargo muchísimo, ¿eh? Claro que sí, señor. Ahorita te llega, sale. La próxima ya sabré. Sí, no te preocupes, mijito, fíjate mucho. Igualmente, hasta luego. ¡Ah! Demasiada información, estoy en shock. Quiero recapitular todo esto para entenderle mejor. Ahí se lo puse en el correo, licenciado, toda la información. En lugar de meter el dinero en Londres, pues para que gane más intereses en estos días, lo vamos a meter a las Islas Caimán. Pagan una tasa más alta y son más discretos. Oye, Spolet, no sé por qué cada vez que menciono tu nombre me acuerdo de Peña Nieto. ¡Ay, licenciado! ¡Qué bonito piropo! Ya no le des explicación a nadie de ese dinero. Ese dinero se mete a las Islas Caimán y punto. Nada que al Santander o al Banco de la Electra. Ok, licenciado, para la otra ya sé. Es que en Electra me regalaban una licuadora, pero pues está bien. Claudia Pavlovich sacó una grabación que anda circulando en redes donde habla de cosas que le han molestado, particularmente con el presidente del PAN Nacional, Gustavo Madero, y el candidato de Acción Nacional a la Gubernatura de Sonora, Javier Gandara Magaña. Sobre todo por los dimes y diretes que le han traído últimamente en Boca de Todos. Vamos a ver lo que pasa con esta grabación. Ayer el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, quiso relacionarme con hechos absolutamente falsos. Por esa razón yo he hecho un compromiso con honestidad total. He hecho un compromiso con la transparencia. ¿Está usted dispuesto a comprometerse y hablar de frente? ¿Está usted dispuesto a contestar los señalamientos documentados en el Wall Street Journal? Vamos con la Clau, que al parecer pues está muy molesta con el candidato y el presidente del partido de los pitufos. Ayer el presidente del partido de los pitufos me quiso relacionar con hechos absolutamente falsos, aunque sí hayan ocurrido. Todo el mundo sabemos dónde está la corrupción, en el PRI-PRI-PAU. Nunca hemos sabido qué es la corrupción. Nunca. Nunca. Todo lo que hacen los pitufos se los hemos inventado. No. Perdón, perdón. Se los hemos documentado y denunciado con Beltrón. No, no, no. Perdón, perdón. Con la Procuraduría General de la República para que el gobierno federal nos ayude. No. Perdón, perdón. Investigue los puntos que llevan de ventaja. Perdón, perdón. Los puntos que llevan los actos de corrupción. Por eso le digo a usted, don Javi, que no es con calumnias, inventándome que salgo mucho en YouTube como se gana una elección. No es mencionando que estoy utilizando bolsas de dinero de los ayuntamientos PRIistas como se gana la confianza de los sonorenses. Cada señalamiento que se le ha hecho a usted se ha realizado con documentos oficiales de la Federación y en Los Pinos me ayudan. Que diga, en la PGR investigan. En Sonora estamos cansados de tanta corrupción. Eso. Por esa razón, yo he hecho un compromiso con honestidad total y me respalda la gaviota y Videgaray. He hecho un compromiso con la transparencia firmado por el propio presidente en su nueva casa de Ixtapa de la Sal. ¿Está usted dispuesto a comprometerse y hablar de frente, don Javi? ¿Está usted dispuesto a contestar los señalamientos documentados en el Juan Street Journals? Pagado por el centro de la Repú... No, no, no. Perdón, perdón. Investigado por ese diario. ¿Está usted dispuesto a contestar por qué firmó esas cartas diciendo que los dueños de la guardería ve serán gentes honorables? ¡Lleves a juista tú! ¡Ay, es cierto! ¡No! ¡No! ¡No!